¿Qué es la reflexión? El caso nosotros te produce una rabia tan salvaje que si logras conducirla bien se transforma en una adrenalina que te permite meterte en este box. O sea, yo estar metida en los tribunales, o sea, nada más, usted no me conoce, pero nada más ajeno a mí, a mi personalidad, estar en esto. Pero al final son rabias que te movilizan y que le dan mucho sentido a nuestra profesión, mucho sentido. Mucho sentido. O sea, yo creo que va a ser recordada como una de las cosas importantes que hizo la revista Paula por el periodismo. Más que ganarse un premio por un determinado artículo, o hacer una feria de comida impresionante, o una moda lo más glamorosa que hay. Yo creo que esto sí es importante para nuestra sociedad. Súper importante. Entonces, esa rabia inicial y esa sensación de injusticia bien canalizada te lleva a buenas cosas. Ahora, la periodista que hizo el reportaje cayó a la cama. Literalmente. Si se agarra una migdalite salvaje, te dio un bajón de defensa. ¿Ella es planta o es colaboradora? Es colaboradora. Pero lleva mucho tiempo colaborando con la revista. Eso también es súper importante desde el punto de vista del manejo periodístico. Cuando no es una periodista de tu planta y es una colaboradora, en el fondo la confianza que tú tienes, cuánto la conoces, los grados de certeza, los grados de confianza y la transparencia necesaria de un lado y de otro. Porque efectivamente, sea colaboradora o no sea colaboradora, un periodista de Paula o un periodista de cualquier parte puede meter las patas y puede haber hecho algo mal. Entonces, tuvimos que hacer la travisabilidad del proceso completo, un proceso que tenía como tres meses, para tener la plena certeza de que nosotros habíamos hecho las cosas bien. Probablemente, la visión sobre los medios de comunicación que existen en el Sename y en otras instituciones es, uno ve los comentarios, ¿no? Que frente a las provisiones de informar, dice la gente, bueno, qué bueno que se acaba la farandulización de este tema. Sí. Y que la ha habido, si yo no digo que no. Claro, estamos en un difícil pie como para decir que los medios de comunicación también cumplen una función súper importante y que develar este tipo de hechos también tiene una función terapéutica para los niños que han sido maltratados porque alguien se preocupa de ellos. Exactamente, y si uno extrema el argumento, así como en un extremo más frío, el Sename tiene una función que no es pedirme a mí que yo no re-dictimice a los niños. Tienen una función que es proteger a los niños y mi función es informar. ¡Gracias!